Hermosa, ser hermosa. ¿Vos la has visto? ¿Vas a hacerse ahí? Y un amigo mío que se... Las lenguas se partían. ¡Ay no! Las hizo dos así. ¡Ay no! De San Salvador. Y que gracias. Con eso quizás has de tener gran dieta, ¿verdad? Sí. Sí. Yo he visto videos, hay gente que les ha moradiado y les ha hecho como... Yo me he visto que aquí hay quien voy a llegar. Aquí. Hay quienes que voy, o sea, aquí o aquí. Pero imagínate. Si a veces hay que tengan tapones y les mira yo. ¡Ay! ¡Ay no se vea! Pero yo no. Yo me abrí el piercing. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se hace? No hombre, yo me abrí el piercing así, cruzado en la lengua. Sí. Ay, ¿ustedes qué pasó con eso? No, yo me lo quité. ¿No aguantó o qué? No, bien. Sí, ya se me estaba sonando, pero después no sé, sentí que no era yo. No sé, me sentía más diferente. Me lo quité, pero sí me lo volveré a hacer, pero hasta después. Ah, no, pero... Porque me lo cambié. Sí me lo cambié, me lo cambié a todos los colores. ¿Qué son los sí? ¿Qué se ve? Ajá. Es cierto. ¿El qué? ¿Ves? Quédale, mira como que son los pezones. Pero en Brasil. Ajá, pero no. ¿Voy a ver? ¿Ella andaba en Brasil? ¿Y yo? ¿Voy a ver? ¿Voy a ver? ¿Voy a ver? Ah, sí. Ah, no. Era el brazo. Era algo puntudito por eso. Ajá. ¿Vos tienes decoración? No, a punto de esto es porque yo tengo así. Lo que pasa es que quizás anda pérsico. Pérsico, pérsico, pérsico. Dije, limón pérsico. Limón pérsico. Pérsico. Es el mío con los bandidos. Yo aquí quedé descalazado. Ya estaba con todo. Mira, Bonita. Siento que cuando me dijeron Oni, siento que es Oneida. ¿Cómo así lo decía? Oni. Oni, eh. Oni. ¿Quién dice Oni? Ah, Wendy. Por eso, pero yo siento que me va a decir Oneida. Algo así. Porque así le llamaban a la One. ¿A la Oneida? Ah, Wendy. Ah, Oneida. Es que hay... ¿Quién trabajó con Oneida? ¿Usted sí va? Sí. ¿Yéssica sí? Yo casi con todas de trabajar. ¿Usted se trabajó con? No, yo cuando había entrado. Yo con todas de trabajar. Ah, no, no. Ay, no, hay nombre con algo, profe. La Vale estaba nada más... Solo con la... La Wendy, la Jessica, la Nayeli, la Patty y la Nereita. Y Chover, la Nielu. Sí, que la Lupe entró después. ¿Qué? Sí. Yo de entre cuando ya había... Se había ido la Milixa, se había ido la Oneida, se había ido la Lili. El grupo máje. Se había ido... ¿Quién, quién más? Ah, la... La Yamine. Más tremendo. La Yamine también. Es que... ¿Qué fue eso? Nosotros somos tremendos, ¿verdad? En algún aspecto. Pero los otros dijeron, quítate de ahí. En la forma de que se hagan un relajo. Un relajo completo. Igual ayer que traían un relajo cantando. Que toda la gente le quedaba yo. Pero era porque... Pero era pesado. Hasta los viejitos se cuenten ahora. Pero ya todos venían a cantar. ¿Por qué las llamaron? Hasta los soldados vienen como los... Y después que las querían, ya en serio, ya no le dijeron nada. Ajá. Ve que las... Las... Las pararon, dígan. Ah, sí. ¿Así les hacía el pujibuismo? No. Sí, el maliciano... No, yo no me hacía así, sí, dígan. El maliciano del listo es pa' malo. Yo ni casa de detención les ponía. Con la apatia afligida. Miren, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Qué calor. Ay, chiquita, qué llame. Sí. No, yo no, yo no, yo no. Bien. Bueno, dijeron que iba a haber un... Ay, ¿cómo se llama? No, yo no, yo no. No, yo no, yo no. ¿Y el de trayecto? No, yo no. Un ciclo. No. Un maremoto. Un maremoto. Un ciclo. Un hombre... Un tsunami. Un... Una lluvia tropical. Ay, lluvia. Ah, una onda tropical. Ah, una onda tropical. Ah, una onda tropical. Un fin del mundo, ¿qué? ¿A la otra? No. ¿Cómo la dicen? No, diga. Ay, no. ¿En qué año fue que decían eso? 2012. 2012. Ay, oh, qué feo, va. Hasta la... Ay, ¿qué decían? Ah, no, el de la onda tropical. Un día que se iba a hacer de noche. Un día se iba a hacer de noche. Uy. Ah, sí, dijeron. Mi mamá cuenta que sí, un día se hizo, sí. Sí, pero fue para el Mish. De noche, sí. Para el Mish. Sí, el día se escuró. Por eso, para el Mish, para la tormenta de Mish, se iban a ir a dormir y nosotros íbamos a ir. Yes, de noche. Sí, para el Mish, fue cuando mi mamá estaba embarazada de mí. En el 1999 fue. ¿Y esto nació? Se miraba a poquito, pero... Estaba embarazada de ella, no sé. O sea, ya casi iban a nacer cuando pasó eso. Se miraban como que eran a seis y ya tarde. Porque dicen que se oscureció todo, como si eran ya en las noches, siete, ocho de la noche y toda la gente... Un apocalipsis a eso. Y los pollos para ir a cantar, todos los pollos, los chuchos aullaban y todo, un solo desmadre se hizo. Sí, eso lo cuenta mi mamá que lo vivió. Pues por eso sí que toda la gente no le dijo que fue en el 99, pues no sé. Pero ni yo todavía ni mamá. Haciendo queso, estaba bello. Pero ellos no avisaban. Fue como en la película, como en la película. Ahora. Antes no. Antes pasaron las cosas y... Y hoy una en el teléfono. Oye, están los salvadores ya más arriba. A veces va a temblar y el teléfono ya le avisa. Y están otros atollados que quieran ir también. un sismo de no sé cuánto me tiró de la luna no aquí cuando fue el temblor aquel día madre yo no he sentido ni temblor dije yo este teléfono está loco dije yo porque al ratito comenzó a el aviso tiró por si estábamos en lo alto verdad pero ya tenemos modelos para mañana miren aquí nuevamente a las del mar verdad es ¿A traer el bikini hoy? No Hoy no Hoy venimos así bien decente Decente ahí está pelada ¿Qué? Decente Si eso es decente que es indecente entonces Una propuesta indecente Ah chópala Vieron amadito chópala Gracias a todos los que siempre están pendientes de nuestros videos Gracias por siempre ahí Estar ahí verdad Comentando, dejando su Comentario verdad y también a los que Nos apoyan en la página gracias Gracias se les agradece mucho Por estar siempre ahí pendiente De los videos verdad Ahí acompañándonos siempre en los en vivo Gracias también a esas personas ¿Cuántos tuvieron ayer vos? Mil y algo porque tenía 900 Y algo y de ahí me mandaron 150 ¿Cómo llaman muchachos? Muchas gracias a Patrick Alex Díaz Los amo con todo mi corazón Un beso en elmero Pero donde ustedes quieran Que les caiga Si Patrick siempre envía estrellas Porque la vez pasada a mi me mandó 2000 estrellas Un beso en elmero No, cuando usted lo quiera poner Ah pero está ahí En el moco de chumpe En el moco de chumpe entonces O de elefante Porque no sabemos En el moco de chumpe o de elefante Usted sabe allí Si es de elefante Y de elefante ¿Y por qué dice eso usted? ¿Por qué dice eso? ¡Ay Jesús! No, no No, no No, no No, no